Arauca no se rinde Acompañenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Fue encontrada asesinada una lideresa indígena y fundadora del movimiento político MAIS en el municipio de Tame Exigen al gobierno departamental y nacional que se investigue el homicidio de la indígena Esta es Magdalena Cucubana lideresa indígena y fundadora del movimiento alternativo de indígena social MAIS quien fue encontrada asesinada en el municipio de Tame Bueno, es lamentable este hecho ocurrido en el municipio de Tame La asociación en cabeza de la asesoría jurídica de Azcatidar conoció el hecho el día de hoy en la mañana lamentamos este suceso exhortamos a las autoridades a que se investiguen a que hagan las investigaciones pertinentes y que este suceso y no quede en la impunidad Ya que debido a la alteración del orden público que viene presentando el departamento de Arauca las comunidades indígenas tanto la asociación de cabildos indígenas Azcatidar y la asociación de Azocatas se han visto inmersas en este conflicto que representa el país más exactamente en el departamento de Arauca donde se han venido presentando homicidios a líderes indígenas hoy se presentó el hecho de esta lideresa se han venido presentando hechos victimizantes a las comunidades indígenas lo cual representa un peligro para estos pueblos indígenas También le hicieron un llamado al gobierno departamental y nacional para que se investigue este homicidio Exhortamos al gobierno departamental y al nacional a que tengan esa prevalencia por los pueblos indígenas Al conocerse el asesinato de la líder indígena en Tame y fundadora del movimiento político Maíz de inmediato sus integrantes rechazaron los hechos El día de hoy en las horas de la madrugada pues fuimos informados del atroz crimen de una dirigente de los macarieros llamada Magdalena Cucubaná una mujer que fue formadora y instructora de las nuevas juventudes en la vida de nuestro municipio de los indígenas de nuestro municipio de Tame Ella pertenecía a los macarieros y esta gente se ha distinguido por ser una de las personas impulsadoras de la cultura de nuestros ancestros El candidato a la asamblea departamental por esta colectividad Jesús Sarmiento dijo que ella había sido madre de tres gobernadores indígenas en Tame Madre de tres gobernadores Ella nos ha dejado un grato recuerdo y exhortamos a las autoridades para que de verdad no se vaya a quedar en la impunidad este atroz crimen como quiera que ya anteriormente han sucedido casos muy similares y en estos momentos nosotros estamos preocupados para que porque las autoridades no vayan a dejar pasar esto como uno más Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para que se esclarezca este nuevo homicidio Música 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 Música